hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal oigan en esta ocasión va a ser un vídeo de las compras de decoración que estuve haciendo para estas fechas yo me imagino que ya muchas de ustedes ya decoraron su casa de la temporada de otoño en esta ocasión bueno ustedes me conocen y la gente que me conoce sabe que yo no soy mucho de decorar mi casa por estaciones digamos en primavera en otoño en verano solamente en navidad y en día de muertos es cuando yo pongo pues un poquito de decoración para la casa en esta ocasión me quise animar a hacer estas compras y a decorar la casa porque he visto bastantes bastantes vídeos de varias chicas que sigo que decoran su casa muy bonito pero yo no me había atrevido a hacerlo lo hice en esta ocasión con compras en prichos ustedes saben que si son mexicanas en esa tienda venden todos sus artículos en un solo precio es decir a 22 pesos mexicanos y también estuve haciendo unas compras en walmart y otras poquitas en la papelería cerca de mi casa pues para poder a completar pues esta pequeña decoración porque no es tanta pero se las quiero mostrar para que pues ustedes vean que con poquito dinero la verdad se pueden lograr grandes grandes cambios en tu casita vamos a comenzar con las cosas de prichos ok quedamos que todo cuesta 22 pesos estuve trayendo esta cosita que dice que es yo he visto que la usan como para vinagre para cremas para ponerle en el café pero yo la voy a ocupar como aceitera ok estuve trayendo esta también me gustan mucho las cosas de prichos entonces pues traje bastantes cositas de hecho fui a dos tiendas diferentes entonces también traje estos portabelas este color verdecito está bien bonito yo ya los había visto en otros vídeos de otras pues compañeras que también hacen contenido y yo nunca los había encontrado ya he visto que los traen en años pasados pero pues yo no los había visto en esta ocasión corrí con suerte y me traje dos eran los únicos dos que quedaban y aparte pues en estos tonos están súper bien también traje obviamente pues las velas un paquete de velas sabor con ese olor a vainilla traje también esta guirnalda que está muy bien ya la abrí es el buen material es esta miren y pues también la voy a estar usando para la decoración de la casa vamos a ponerla por acá traje este también también me traje estos tres artículos son como jarritas para decorar en tono pues anaranjado un anaranjado bonito traje este en verde que miren contrasta perfecto con el portabelas vamos a ver en dónde vamos a estar colocando todo esto pero también estuvimos trayendo estos monitos que están muy bonitos solamente traje dos porque eran los mismos modelos que había no había más entonces yo no encontré en los dos precios a los que yo fui no encontré otros modelos no sé si haya me imagino que sí pero me traje este también me traje de ahí mismo esta es un par de toallitas que voy a estar ocupando pues estas para poner en la cocina esta blanca está muy muy bonita todos estos detalles que tiene aquí esto a mí me gusta mucho y esta que es como en un anaranjado bajito están de muy buen tamaño ya las estuve pues abriendo un poco miren entonces las vamos a estar poniendo en lo que es la estufa esta sí y también estuve comprando esta calabaza está muy muy bonita voy a ver también pues en donde la pongo porque pues ahorita así como que rápidamente no tengo un lugar especial para poner las cosas ya después de seguir contando muchachas a ver en donde las iré poniendo para que ustedes pues también estén al pendiente de estos vídeos traje también estas decoraciones dice que son cinco piezas yo ya las saqué también son de prichos se las voy a enseñar miren es esta esta calabacita acá tengo otra no sé si todas los sobrecitos de estos vengan los mismos diseños no lo sé esta es otra aquí tenemos otro y creo que me falta el de una camioneta pero ese lo voy a estar buscando y se los voy a enseñar porque son son cinco ok vamos a dejarlos por aquí de walmart de walmart muchachas solamente hice dos compras había muchísimas muchísimas decoraciones ahí en walmart supongo que ustedes ya lo vieron y si no pues vayan al walmart más cercano que tengan porque hay mucha mucha variedad de decoración ahí para esta temporada de otoño me traje me traje este que este sí lo voy a estar poniendo pues a un lado de la puerta está muy bonito este me costó 39 pesos entonces miren también tiene verde anaranjado blanco estos colores de otoño que están muy bonitos para decorar 39 pesos chicas también este que va en la puerta no sé si lo voy a poner en la puerta del baño o en la puerta de la entrada pero miren nada más está bien bien bonito solo estas dos cosas compré en walmart y en la papelería que está cerca de mi casa fui y encontré estas tres flores estas son flores de papel crepe cada una me costó 5 pesos entonces pues me traje tres ya después veo a ver en dónde las coloco tengo más o menos idea pero pues hasta que suba el vídeo pues ya ustedes lo van a estar viendo también fui al ciber estuve imprimiendo unas imágenes de otoño estas las bajé de pinteres chicas es esta miren nada más está bien bien bonita esta otra ahí ya la ven bien esta que es de muchas calabacitas que está bien bonita hay todas todas estas calabazas ya he visto decoración en este tono en este entonces todas me gustaron también estuve imprimiendo esta también estuve imprimiendo esta ahí está bien bien bonita la verdad en pinteres se encuentran muchas cosas para decorar las pueden imprimir si gustan también estoy imprimiendo este voy a ver en dónde los coloco si los coloco en la cocina o unos en la sala hay veces o no sé si ocupe todo lo que tengo aquí ya ven que la casa es pequeña pero vamos a buscarle un lugar igual y si no coloco todo pues lo voy a estar guardando pues para el otro año a ver qué podemos pues volver a utilizar y estoy imprimiendo también esta otra imagen estas me gustaron muchísimo entonces voy a estar viendo en dónde las voy a estar poniendo chicas bueno quería ver si encontraba la otra imagen de estas de la camioneta pero no la encontré muchachas si la encuentro debe estar aquí en la casa les voy a dejar una foto para que la vean es la camioneta típica roja voy a ver en dónde voy a poner todo todo esto que estuve comprando estuve estas compras las hice en dos tiendas diferentes en dos tiendas de prichos porque cada vez que iba uno no encontraba unas cosas que ya había visto en otros videos entonces en el otro si los encontré si encontré esas cosas entonces pues me las estuve trayendo y así es siempre dicho si tú vas tienes que y ves algo que te gusta tienes que traértelo de una vez porque cuando vuelves a ir ya no lo encuentras y pues si voy a ver en dónde voy a poner todo esto en qué parte de la casa ya después ustedes van a estar viendo en los siguientes videos en dónde fue que puse cada una de las cositas que les enseñe es la primera vez que voy a decorar la casa de otoño espero que me quede muy bien con todo esto que tengo aquí chicas y pues sí, espero que hayan llegado aquí hasta el final del video y si eres nueva aquí en el canal o si pasaste solamente para abrir este video te invito a que te suscribas aquí abajo que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas pues ninguno de nuestros videos muchísimas gracias chicas por haber llegado hasta aquí las quiero mucho y nos vemos en el próximo video adiós adiós